Vivo en Noticias RCN Es revelador el testimonio del militar en retiro que mató a un ladrón cuando pretendía robarle en el sur de Bogotá Afirma que reaccionó con su arma cuando le quebraron el vidrio del carro en el que iba Exclusivo RCN El militar retirado iba en un taxi por el sur de Bogotá cuando dos sujetos se acercaron al vehículo e intentaron atracarlo Rompieron el vidrio del taxi Yo al ver un arma de fuego me retiro hacia de un lado y acciono mi arma de fuego O sea, reacciono por seguridad mía y seguridad del mismo conductor Acciono el arma y afortunadamente hiero a uno de los delincuentes Asegura que actuó en defensa propia y que su objetivo no era causar la muerte de uno de los ladrones Yo al ver el arma de fuego por inercia reacciono a mi defensa, a defenderme a mí y pues de paso al conductor que manejaba el taxi Según las autoridades, el militar retirado cargaba un arma con salvoconducto y el hecho está en investigación